Bienvenidos al curso ElectroTutorial de Virtuos.es de Ignacio Daniella y vamos a seguir resolviendo este problema calculando hallar el equivalente de Pevenin y de Norto. En este caso podemos señalar que en el punto ID que es donde colocaremos la carga hay que buscar un equivalente a toda esta parte izquierda del circuito. Recordamos que todo esto puede o puede equivaler a un montaje de Pevenin con una resistencia en serie de Pevenin entre los puntos A y B. Y a su vez esto puede ser equivalente a una fuente de corriente de arriba, una intensidad de Norton, la resistencia es la misma pero está en paralelo, resistencia de Pevenin y entre los puntos A y B. Para hallar esta intensidad aplicamos la ley de ohm aquí, voltaje igual a I de Pevenin o de Norton por resistencia de Pevenin. Voltaje lo sabemos, resistencia lo sabemos, despejamos I de Pevenin que equivale a la intensidad de Norton. Estos circuitos son equivalentes. Vamos entonces a hacer este, recordamos, primero hallamos la resistencia de Pevenin, que es más fácil. En la resistencia de Pevenin lo que nos dice es las fuentes de corriente, más o menos, conviertelas en un cable, otro circuito, y las fuentes de corriente, un corte, un corte. Como no hay fuentes de corriente, sino solo voltaje, esto es voltaje, esto es corriente, intensidad, convertimos el circuito que tenemos, quitamos las baterías y ponemos cable. Nos tenemos que ver, nada más, esto es 10, esto es 10, y esto de aquí abajo también te quedaría una de 10. Aquí tenemos los puntos A y B. Estas son las resistencias. Entonces, primero aplicamos resistencias equivalentes, tenemos dos en paralelo, están unidas por un extremo y por el otro, son en paralelo, vienen hasta el mismo voltaje, resistencia equivalente de 10 y 10, como son iguales, son 5 ohmios. Por lo tanto, y nos quedará una resistencia de 5 ohmios con otra aquí de 10 ohmios. 5 y 10, ahora estas dos están en serie, por lo tanto, equivale a una sola, la ponemos arriba, por sin acostumbramiento. 15 ohmios será, estos serán los puntos A y B, estos serán los puntos A y B, esta es la resistencia de Zevenin, no 15 ohmios. Ahora nos falta hallar el voltaje, hallar el voltaje, un poco más complicado, parte B, hallar el voltaje de Zevenin, que equivale al voltaje entre A y B, voy a llamar voltaje open circuito, es decir, el circuito abierto, o sea, esto está cortado entre A y B, tenemos que hallar el voltaje. Entonces, para hallar el voltaje, lo que podemos hacer es dibujarlo aquí, para que nos quede mejor, vamos a borrar lo que hemos hecho antes, que tenemos más espacio aquí para dibujar. Y entonces tenemos, lo que hacemos, ponemos el color, vaya el voltaje en azul, y vamos a hacer entonces, cuando está en un circuito abierto, lo que tenemos es, por lo positivo largo, ojo que me importa, de las baterías, el sentido de la 10 ohmios, por lo largo positivo, 10 ohmios, 10 ohmios, y aquí, menos que más, por lo positivo, por lo positivo, todas son de 10 voltios, y las resistencias también todas son de 10 ohmios. Nos pide el voltaje en circuito abierto, o sea, entre los puntos A y B, voltaje entre A y B, o voltaje en open circuito. O sea, esto en circuito debe decir que no hay un cable que lo une, que lo corte. Por lo tanto, aquí, como esto está abierto, por aquí no atraviesa ninguna intensidad. Por aquí, no atraviesa ninguna intensidad, porque está abierto el circuito, no puede continuar, no seguirá constulando. Aquí, no hay ninguna intensidad que atraviese esta resistencia, por lo tanto, tampoco habrá ninguna caída de voltaje aquí. Entonces, el voltaje entre A y B, B, primero buscamos el polo negativo, sería nuestro polo de referencia. Aquí, el polo negativo, ponemos estos 0 voltios, y a través del cable hay 0 voltios, por lo tanto, aquí hay 0 voltios. Aquí, atraviesa una resistencia, pero como no hay intensidad, porque está abierto, no hay caída de voltaje. Por lo tanto, aquí, en el punto B, también tenemos 0 voltios. Por lo tanto, para hallar el voltaje entre A y B, tengo que hallar el voltaje en A, porque el voltaje en A y B será voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en B, voltaje en A menos voltaje en B es 0, por lo tanto, me quedará voltaje en A menos 0 es voltaje en A. Tengo que saber esta distancia, esto que es V sub A. ¿Cuánto vale V sub A? Aquí tenemos una fuente de voltaje, va de menos a más, y sube 10 voltios. Por lo tanto, en este punto, que será, lo vamos a llamar Vx. Del punto Vx, la fuente de voltaje va de menos a más, sube 10 voltios, por lo tanto, Vx más 10 voltios, que hace subir la fuente de voltaje, será AVA. Si aquí el voltaje, por ejemplo, vale 20, por decir algo, algo es, más 10, que lo hace subir la fuente de voltaje, porque vale menos a más, sube, pues tendré en VA 30 voltios. Repito que esto es una hipótesis, porque todavía no sé cuánto vale Vx. Tenemos que calcular Vx. Entonces, para calcular Vx tenemos este circuito, que esto es una malla cerrada, por lo tanto, vamos a aplicar Kirchhoff. Kirchhoff, la segunda ley, cambiamos el color, Kirchhoff, voltage law, que es la segunda ley, que se aplica a las mallas, nos dice que se conserva el voltaje, suma de voltajes, igual a cero. Aquí, entonces, tenemos esta malla, empezamos por aquí abajo a la izquierda y la vamos a recorrer en este sentido, las agujas del reloj, y habrá una intensidad. Empezamos, esto va de menos, empezando aquí abajo a la izquierda, de menos a más, sube, por lo tanto, si sube, el voltaje es positivo, 10 voltios. Luego, atraviesa una intensidad ahí, una resistencia menos, cuando una intensidad atraviesa una resistencia, se pierde. Voltaje en la resistencia, vamos a llamarla R1, y esta será R2, y esta será R3, menos el voltaje que se pierde en la resistencia R1. Luego llegamos aquí y nos encontramos que la fuente de voltaje va de más a menos baja, por lo tanto, es negativo, menos 10. Antes hemos dicho que era, si va de menos a más, positivo, que es lo que pasa aquí, de menos a más, en este sentido. Y aquí va de más a menos, por lo tanto, si este es positivo, este será negativo. Y luego, volvemos a hacer la misma intensidad ahí, que atraviesa una resistencia menos el voltaje que se pierde en la resistencia 2. Y la suma de voltajes, al llegar aquí ya está cerrada la malla, igual a cero. Y aquí tenemos 10 menos 10, se va. Son dos baterías en oposición. Una es menos más y la otra es más menos. Las dos son del mismo voltaje, 10 voltios. Por lo tanto, si están en serie, menos más, con menos más, con menos más, se va sumando cada vez, sube 10, sube 10, sube 10. Aquí sube 10, aquí baja 10, por lo tanto, equivale a cero voltios. Por eso se anulan 10 menos 10, cero. Y nos queda V. ¿Cuánto vale la caída de voltaje? No R1, por la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. Por lo tanto, menos la intensidad que pasa, que la vamos a llamar I, por R1, que es 10. Y aquí tenemos menos I, que es la misma. La intensidad esta es la misma. Aquí recordamos que no pasa intensidad porque está abierto el circuito. La única intensidad es la que viene, la I esta. Menos I por R2, que también vale 10. Si menos I10, menos I10, igual a cero. Por lo tanto, nos queda, una cosa un poco rara, porque nos quedará que menos I10, menos I10, es menos 20I, igual a cero. ¿Qué número tenemos que poner aquí en lugar de I para que dé cero? Bueno, da igual, la intensidad tiene que ser igual a cero. I igual a cero. ¿Qué significa que la intensidad es igual a cero? Si se quede cero, es decir que aquí no hay paso de corriente. Igual a cero, o que valdría que haya una intensidad hacia aquí de valor 3, por decir algo, y otra intensidad en sentido contrario de valor 3 total, la suma intensidad es menos que de cero. ¿Qué pasa si la intensidad es cero? Si la intensidad es cero, por la ley de Ohm, el voltaje que cae en la resistencia también será cero. Aquí el voltaje que cae será cero porque no hay intensidad. Y aquí lo mismo. Por lo tanto, aquí tengo 10 voltios, vamos a dibujarlo en naranja, y tengo aquí 10 voltios en el polo positivo de la pila. Aquí hay cable, cable y cable. A través de una resistencia debería caer voltaje, pero como no hay intensidad, el voltaje se mantiene. Aquí hay 10 antes de la resistencia y vuelve a haber 10 detrás de la resistencia porque no hay intensidad. Por lo tanto, Vx será 10 voltios. Lo mismo podríamos haber hecho a través de aquí. ¿Qué voltaje hay en el polo positivo de la pila? 10 voltios. Pues 10 voltios, que como aquí no atravies, quiere decir que en este punto llegan los 10 voltios de la pila. Si aquí tengo 10 voltios y yo quiero calcular el voltaje en A, el voltaje en A será el voltaje que hay aquí, 10, más el voltaje que la pila esta lo hace subir. 10 que tengo aquí, más 10 que tengo aquí, que me hace subir, me da 20 voltios. Por lo tanto, el voltaje en A, menos 0, igual al voltaje de Zevenin, voltaje de Open Circuit, igual a 20 voltios. Ya podemos sustituir, y pongo aquí en el voltaje de Zevenin que hemos encontrado, 20 voltios. La resistencia de Zevenin que hemos hecho antes, la resistencia de Zevenin sumando todo, eran 15 ohmios. Por lo tanto, podemos poner aquí 15 ohmios. Y ahora, ¿cómo pasamos de aquí al de Norton? Vamos a hacer aquí espacio, que se vea bien todo esto. Aplicamos lo que hemos dicho aquí. Vamos a pasar del de Zevenin al de Norton. Lo que tenemos que hacer, vamos en naranja, el voltaje de Zevenin era 20 voltios. Intensidad de Zevenin o de Norton, no sé cuál es, y la resistencia de Zevenin es 15 ohmios. Voltios y ohmios, despejo la intensidad de Zevenin, que sería igual a la intensidad de Norton, 20 entre 15. Divido 20 entre 15 y me da 1,3 amperios. Por lo tanto, intensidad de Norton, 1,3 amperios. La resistencia de Zevenin es la misma que la de Norton, pero en paralelo, 15 ohmios. Ya tenemos que estos dos circuitos de aquí equivalen a, entre A y B, esto es entre A y B, equivale a lo mismo que de aquí. Ahí ya podríamos aplicar la resistencia de carga de 5 ohmios y calcular la intensidad que atraviesa la potencia, lo que nos pide el problema, con cualquiera de los dos circuitos. Aquí palmaríamos la resistencia de 5 ohmios. Podríamos calcular la intensidad de la otra.